Hola que tal amigos, bienvenidos a Verón Producciones y Arce Records Hoy estamos en Pinotepa, en la hermosa Pinotepa de Don Luis Y pues bueno, estamos acompañados de dos grandes artistas Con los cuales vamos a estar trabajando en su nueva producción musical Que más adelantito vamos a hablar acerca de esta producción Y pues bueno amigos, estamos en este lugar bello y hermoso Que es la cafetería Candelaria La cafetería Candelaria aquí en Pinotepa, Don Luis Un lugar bello que nos está facilitando el lugar para poder realizar esta entrevista Y pues bueno, también a mi amigo Juventino Juventino Escalona de la agrupación Escalona Musical Y pues bueno, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios ¿Vecía su nombre? Carlos Vázquez Castellanos Carlos Vázquez Castellanos, compositor Compositor, cantante E intérprete Perfecto, muy bien Pues bueno Juventino Juventino Escalona San Luis Representante de esta agrupación Un servidor de todos ustedes Así es Así es Y pues bueno amigos Estamos aquí Estamos ya Iniciando con esta Esta entrevista Esta plática Y pues bueno Como ven Aquí Nuestros brothers Tienen aquí su instrumento Y pues van a interpretar algunas cancioncitas Así que no se despeguen amigos Y hablando acerca de su proyecto musical Que es Escalona El grupo Escalona Musical Así que pues bueno Acompáñanos amigos Y vamos a tocar Esa chilena Que vamos a estar promocionando Que lleva por título El carnaval Pues bueno Vamos a dejar a estos grandes artistas Con esta cancion que se llama Carnaval Carnaval Tejorón con tu chichín Pide un son para bailar Tejorón con tu chichín Pide un son para bailar Don Chema con su violín Luz está para tocar Don Chema con su violín Luz está para tocar María Candelaria baila tu son Que hay carnaval en mi corazón Bartolo Sánchez ya se alegró Porque es la fiesta del Tejorón El perrito cazador Al conejo ya encontró El perrito cazador Al conejo ya encontró La culebra sin temor A la iguana se enredó La culebra sin temor A la iguana se enredó María Candelaria baila tu son Que hay carnaval en mi corazón Bartolo Sánchez ya se alegró Porque es la fiesta del Carmojón Un cuerno al viejo tocó Ya retumba el corazón Un cuerno al viejo tocó Ya retumba el corazón El tigre un salto pegó Sobre el toro bramujón El tigre un salto pegó Sobre el toro bramujón María Candelaria baila tu son Que hay carnaval en mi corazón Bartolo Sánchez ya se alegró Porque es la fiesta del Tejorón Oh, 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 oh ¡Gracias! La orquesta tocando está, mascaritas veo bailar, mi pueblo gozando está, de esta gente singular, mi pueblo gozando está, de esta gente sin igual. María Candelaria baila tu son, que carnaval en mi corazón, Marto por Sánchez ya se alegró, porque es la fiesta del Tecorón. Paloma luciendo está, hermosos tranque ancestral, paloma luciendo está, hermosos tranque ancestral, los diablos contentos van, despidiendo al carnaval, los diablos contentos van, despidiendo al carnaval. María Candelaria baila tu son, que carnaval en mi corazón, Marto por Sánchez ya se alegró, porque es la fiesta del Tecorón. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso a todos que están aquí! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Qué preciosa música, qué preciosa canción! La chilena es una música muy tradicional de estos rumbos, ¿no? De estos lugares. Y pues bueno, esta canción que habla del carnaval, un carnaval que, pues año con año, se realiza en estos lugares. Así es, desgraciadamente en este año no se llevó a cabo, por la parte... Por la situación, exacto. Pero sí, este, habla muy bien de las tradiciones, de las costumbres de nuestro pueblo, que no lo hizo. Así es. Sí. Y pues bueno, amigos, estamos con dos grandes artistas y la agrupación musical Escalona. ¿Cómo es que inicia, mi brother? Pues Escalona Musical inició años atrás, pero la verdad, así como yo te puedo contar que ahora sí, como yo, abandoné a la orquesta años atrás, anduve tocando con varias agrupaciones. Y entonces, pues es una trayectoria a la cual lleva a realizar este sueño, ¿no? De formar una agrupación con el nombre de Escalona. Escalona Musical y entonces, pues hasta ahorita le puse a la orquesta a la luz, se puede decir, ¿no? Porque, este, anteriormente, pues así como ya te decía hace ratito, pues Escalona Musical ya lleva un poquito añitos y entonces, pues este, pues ahora sí que este año, 2021, hicimos este, lo que es nuestra primera grabación musical. Muy bien. Y entonces, pues este, nos llegó esa chilenita, la de carnaval, entonces, este, hicimos lo posible para, este, grabar esa chilena y esa es la que vamos a estar, este, conmocionando todo este año, 2021 y pues, este. Les hago esta pregunta, ¿qué tan importante es para las agrupaciones interpretar estas canciones? Sobre todo, pues, yo, este, me invitó este juventino. De hecho, yo ya tengo aproximadamente siete discos de cabina y grabado con diferentes agrupaciones. Y, pues, yo tengo recorrido un poquito de tiempo ya en la música, de diferentes, mergueteques, cumbias chilenas y todo, ¿no? Y, pues, este, pues, digo, yo no voy, un poquito salida, mi edad avanzada, amigo, en lo que pueda servirte, amigo, hasta donde yo pueda, pero quiero que dejes una dueña también aquí de Paulist. Sí, sí. Tu pueblo originario, que no se malinterpreten las cosas. Sí, claro. Lo que podamos, vamos a compartirlo con la juventud que viene arrasando mucho atrás. Sí. Y que va a ser, este, los músicos del futuro. Sí, claro. Bueno, por lo consiguiente, hacer una grabación, yo siempre le he dicho, es la carta de recomendación del artista, del grupo, del cantante, del que fuere, ¿no? De la orquesta. Pero siempre todo, tienes que hacer una grabación para que sea tu tarjeta de recomendación. En base a ellos, puedes trabajar. Claro, ahorita que por la pandemia no trabajo. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios, primeramente, salgamos de esta pandemia y él, con su agrupación, posteriormente, tenga un poquito de trabajo, porque los músicos estamos sufriendo rotundamente. Sí, claro. Hacemos lo que podemos por querer salir, pero pues no tenemos que regir a los que nos mandan, ¿sale? Sí, claro. Y por eso, pues yo digo que es muchísimo, muy importante, se lo recomiendo a todas las agrupaciones, que aún no han grabado grave, porque es la tarjeta de recomendación.